Seguramente ya escuchaste de mí Todas las cosas que dicen por ahí Historias maquilladas donde siempre soy la mala ¡Ja! ¡Qué buen talento tienen para mentir! Ponen palabras en mi boca, me tachan de loca Diz que me meto con los novios de otras Si no te da miedo y corres el riesgo Verás que todo cae por su propio beso ¡Compruébalo! Si tienes dudas, ven, descártalo Atrévete a verte en mis ojos A apostar por nosotros A ver si es verdad que rompo lo que toco ¡Compruébalo! ¡Compruébalo! Si tienes dudas de las que tú y yo Verás que soy buen partido Si te quedas conmigo ¿Qué tal si al final todo era solo ruido? ¡Compruébalo! 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 No siempre suena el río cuando lleva piedras A veces también suena porque se lo inventan Allá tú si te quedes los cuentos que te cuentan Si dejas que te metan tierra en la cabeza Ponen palabras en mi boca Me tachan del lugar Y es que me meto con los novios de otras Si no te da miedo y cubres el riesgo Verás que todo cae por su propio beso ¡Compruébalo! Si tienes dudas, ven, descártalo ¡Compruébalo! Atrévete a verte en mis ojos A apostar por nosotros A ver si es verdad que rompo lo que toco ¡Compruébalo! Si tienes dudas de las que tú y yo Verás que soy buen partido Si te quedas conmigo ¿Qué tal si al final todo era solo ruido? ¡Compruébalo! ¡Compruébalo! Amiguita! Amiguita! øres de las que nos encontramos ¡Compruébalo! ¡Compruébalo! Amiguita! Précumbledore! it deux prix no cer交la Ni nos sentiras Amiguita! 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 ¡Equivocan! ¡Equivocan! ¡Se acuerda! ¡Equivocan! ¡Gracias! ¡Eso! Una vez más, por favor... ¡Fuerte! ¡Yun! ¡Adiós! ¡Dame, duele más! ¡Te alejó la星a! ¡ alsiamos por todas! ¡Muchas gracias! ¡Adiós!